Duerme muñequita, lo alma linda querubí, esta serenata yo la traigo para ti. Duerme dulce bien, sueña que yo soy el principio azul de tu ilusión. Noche de romance y serenata apasional, eco que despierta la floresta. Traigo para ti de un lindo rosal, flores de un candor primaveral. Luna que se esconde entre cortinas de cristal, dejando llegar su luz de plata. Ella sabe bien, que he venido aquí, a brindarte amor con mi guitarra. Duerme muñequita, ya me despido de ti, no te digo adiós hasta mañana. La luna también, ya quiere dormir. Duérmete mi lindo querubí, duérmete mi lindo querubí, duérmete mi lindo querubí.